Entiendo de que el internet es una herramienta para diferentes usos, donde la gente tiene la libertad de hacer lo que sea. Y creo que el único problema con todo eso es que hay personas que no saben utilizar correctamente esa libertad. Últimamente en la comunidad de críticas ha salido un tema que ha estado en la boca de todos. Y por eso, damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar sobre La Galera, un youtuber de críticas o comentarios con 900 mil suscriptores. Seguro se habrán enterado que hace unas semanas se expuso este youtuber por pedofilia y difusión de fotos. Pero el día de hoy no solamente vamos a hablar de eso, porque me gustaría dar un paseo por todo el historial cronológico de este caballero. En julio del 2020, todo internet fue testigo de hasta el día de hoy una de las polémicas más fuertes en la historia de YouTube. Algunos ya deben saber de quién estoy hablando. iTown Gameplay había sido expuesto por pedofilia y muchas víctimas salieron a dar sus testimonios. Luego de eso se encontraron muchas capturas y videos que confirmaban la depravación de Town. Suena bastante surrealista, pero en este canal hemos tocado muchísimas veces casos donde creadores de contenido abusaron de su poder. Pero bueno, en este video les hablaré de una polémica sin precedentes. Y personalmente hace un montón de tiempo que no lograba encontrar un caso como el actual. Sobre todo porque no estamos hablando de un canal pequeño de críticas o de un yankee haciendo algo absurdo. Estamos hablando de La Galera, uno de los youtubers más famosos y queridos dentro de la comunidad de críticas. Era una persona que tenía amistades bastante famosas dentro de internet y además siempre hacía videos exponiendo a gente haciendo cosas terribles. Antes de continuar me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y me apoyen con un like para que el video se recomiende. Ahora sí, continuemos. Parece difícil de creer, pero las acusaciones a La Galera comienzan desde depravación sexual por exigir y difundir nudes a una chica menor de edad para que pudiera formar parte de su servidor de Discord. Para luego él compartir dicho material y en consecuencia básicamente fomentando la producción de la pornografía infantil. Porque por lo que se sabe, después de eso él empezó a difundir aquellas fotos con sus amistades en ese servidor de Discord. Creo que con esta introducción ya hemos hablado de bastantes infracciones que probablemente destruirían la reputación de La Galera. Pero bueno, si no fuera suficiente, también se le acusó de no pagar a sus editores un sueldo razonable, de grabar a su novia en la intimidad para luego compartir esos videos y luego también mandar fotografías de su pene a sus colegas. Desde acciones como esas pudimos ver su indiferencia y participación en estos casos. Personalmente pudo dar fe de varias cosas porque las llegué a ver en primera persona cuando ocurrieron. E incluso en algún momento La Galera dirigió una campaña en Twitter para atacarme cuando yo recién arrancaba con este canal. Pero a eso llegaremos más adelante. Todo esto comienza gracias al hilo de Giselle, una ex amiga de Galera donde cuenta como en 2019 la manipularon para que lograra entrar a un servidor de Discord. Donde ella cuenta que con 17 años recién cumplidos, Facun, otro amigo de La Galera, invitó a la chica a este grupo de Discord. Facun era un creador de contenido bastante reconocido dentro de la plataforma. No era tan famoso como La Galera, pero se llevaba bastante bien con otros creadores de contenido y casi siempre estaba escrachado en Twitter por interacciones de abuso que había tenido con varias mujeres. Giselle cuenta que luego de un intento de suicidio, Facun llegó ofreciéndole una oportunidad. Una oportunidad de nuevos amigos, gente con quien jugar y personas en quien confiar. Ella estaba en un momento muy delicado de su vida y solamente buscaba ser amigos porque estaba completamente sola. Ella ni siquiera estaba enterada que la gente con la que se relacionaba eran YouTubers. Hasta que un mal día la expulsaron del grupo. Es entendible que luego de eso ella haya tenido una recaída bastante fuerte y Giselle tuvo el infortunio de cruzarse con Iván La Galera. La Galera pidió explícitamente que para que Giselle pudiera volver al grupo, ella tendría que enviar una foto de sus pechos. Giselle se negó a cumplir estas exigencias por lo que La Galera le ofreció la posibilidad de que le enviara esas fotos a Luki, un chico de 15 años. Como si no fuera suficiente, Iván metió otro menor dentro del problema. Les recuerdo de que Giselle tenía 17, Galera 21 y Luki 15. Giselle, al no estar en un buen momento, terminó cediendo y mandando un gif de sus pechos para que la volvieran dejar entrar al servidor. No suficiente con esto, Galera se encargó de compartir dicho gif en grupos de WhatsApp con colegas, volviéndolo un sticker. Al final del hilo, Giselle cuenta que Yantid fue la única persona que la apoyó en ese momento. Pero tipo, la cuestión de esto es, o sea, nunca hay que llegar al punto de ser un enfermo y sacar un emoji de una chica, un gif, ¿entendés? Y filtrarlo en un grupo. Tipo, yo podré ser un tincho, o joder con humor negro, o hacer chistes sudidos de tono, ¿entendés? Pero de ahí a ser un enfermo hay bastantes pasos, boludo. Todas las acusaciones con sus respectivas evidencias están compiladas en Twitter en la cuenta de Giselle. Actualmente pueden ir a buscarlas, aunque realmente no lo recomiendo. Creo que claramente después de tales acusaciones lo más sensato sería dar la cara y defenderse. Pero la Galera, en vez de simplemente admitir el error, buscó excusarse y antes de desaparecer hizo un tuit diciendo que fue Luki quien había pedido esas fotos. Básicamente con su tuit lo único que hizo fue confirmar que él sí había pedido las fotos a Giselle y luego le había dicho a Luki que las recibiera. Luego de eso, él eliminó los tuits y hasta día de hoy no ha dicho nada. Creo que en ese tuit él trató de decir que era inocente de todo, pero al final solamente terminó dando más pruebas que lo delataban. Como si no fuera suficiente, luego también estafaron a Giselle. Giselle es una cosplayer y le invitaban a directos donde supuestamente le prometían 10 dólares a cambio de hacer syncs. Básicamente es una práctica que hacen streamers para escribir el nombre de sus seguidores a cambio de donaciones. Giselle aceptó, pero nunca le dieron el dinero que le habían prometido. La vez que pasaba eso, Gale me empezó a hablar pidiéndome que le diga a Giselle que borre los mensajes, ¿entendés? Entonces, ¿por qué hay que borrar algo si está bien? Si vos tenés que pedir perdón. Leer testimonios de personas que salieron a contar sus experiencias ya sea con Facun o con la Galera es una cosa destructiva. Es como leer abuso tras abuso en una persona que jamás te hubieras imaginado. Creo que ya hice suficiente contexto para este video, pero me gustaría agregar más cosas. Luego de que se confirmara el hilo de Giselle y que Lucky confirmara las acciones de Galera, salieron muchas más personas a contar sus malas experiencias con el Ricardo Steam. Aprovechando la situación de la FUNA, varios editores de la Galera salieron a dar testimonio de que nunca les habían pagado o que les pagaban 200 pesos. Básicamente en dinero argentino eso es una miseria. Es algo así como menos de un dólar por semana. Fui editor de la Galera la mayor parte del 2020. Era chico y estaba muy ilusionado porque era mi ídolo. Cuestión que para no hacerla larga, nunca me pagó más de 200 pesos por semana. Decía que no tenía guita y que cuando pegue algún sponsor me iba a girar 100 dólares. A mí también Galera me quiso cagar plata por una traducción de un video que hice. Sus videos son copias de videos yankees y tuve que insistirle para que me pague durante 5 meses y me metí excusas mientras le decía a su ex, me enteré después, que no quería pagarme. Galera ante estas acusaciones no intentó defenderse. Solo dijo que sí le pagaba a sus editores. Les pagaba 5 dólares por video editado, un video de duración de 10 a 15 minutos por 5 dólares. De verdad es una miseria. Para Galera fue muy fácil dejar internet sin decir nada. Pero sin darse cuenta dejó un gran peso en la espalda de varios miembros del Ricardo's Team. Resulta que en el servidor del Ricardo's Team estaban muchos youtubers conocidos como El Cachondo, YanTV, Pato Asado, entre otros. Y obviamente la gente de internet luego de ver todo esto hicieron la asociación de que si pertenecían a dicho servidor entonces estas personas eran cómplices. Porque entonces todos tendrían que estar enterados de las cosas que ocurrían ahí. E incluso YanTV hizo un stream contando que buscó ayudar a Giselle en ese tiempo porque ella estaba sufriendo mucho. El tema es que varios miembros no hablaban nunca ahí o simplemente no estaban enterados de los hechos horribles que ocurrían. Recordemos que la Galera al juntarse bastante con Facun este era como su mejor amigo y siempre estaban congeniados en lo que sea que ocurriera. Esto me lleva a pensar de que Facun buscaba meter gente al servidor y que si luego alguien buscaba delatarlos se iba a esconder en Galera y los colegas del servidor. Ustedes capaz estarán preguntando cómo varios de estos miembros no estaban enterados de las cosas que ocurrían. Y es que realmente sí son cosas que pueden llegar a ocurrir. No todos estaban tan pendientes de las cosas que ocurrían adentro del grupo. Espero que todo esto haya servido para explicar mejor la situación y dar contexto de todo. La Galera era un usuario bastante querido en YouTube y por sus amigos y sus actos han traicionado completamente la confianza de su audiencia y de sus colegas de plataforma. Y es que semanas antes de eso Galera me había escrito, me habló y me pidió ayuda en su canal. Me había dicho cosas como que él buscaba seguir subiendo videos pero no estaba muy seguro de qué subir. Me dijo cosas como que siempre había escuchado cosas buenas sobre mí y que yo lo podía ayudar y él me podía ayudar a mí para despegar nuestros canales. Pero la verdad es que actualmente estoy como bastante decepcionado porque cada vez seguí escuchando testimonios de incluso personas cercanas a mí. Incluso estoy hablando de cosas que no son públicas. Sentí como que estaba delante de un lobo disfrazado de oveja. Cuando yo arranqué con YouTube Galera se encargó personalmente de sacar de contexto con Facun un video que yo había subido a mi canal. Era un video más hablando sobre streamers de Twitch. En el video dije que la idea original había sido de su canal y yo un canal con 20.000 suscriptores en ese tiempo también quería dar mi opinión. Eso era todo. Lo que hizo Galera en ese entonces fue empezar a subir tweets junto a otros miembros del Ricardo atacándome por supuestamente robarle. Cuando los créditos habían sido dados. Toda esa noche él se encargó de decirle a sus amigos lo que había ocurrido y en consecuencia varios me atacaron. Traté de contarles mi versión pero algunos de ellos simplemente no me creían. Luego bastante gente de Twitter se puso de mi lado diciendo que yo sí había dado los créditos y que no entendían cuál exactamente era el problema. Meses después de eso Galera se disculpó conmigo diciendo de que Facun le había enviado el video recortado. O sea que le envió el video desde un minuto poco conveniente donde no estaban los créditos. Actualmente ya no sé qué pensar. No sé si es que Facun hizo eso como para no ver a más youtubers crecer o cuál realmente fue su intención. Pero me pareció nefasto. A mí desde ese momento me enojó bastante la situación porque no sentí de que ni siquiera las disculpas de Galera fueran sinceras. Prefirió echarle la culpa a su mejor amigo solamente para quedar bien conmigo. Y desde ese entonces sentí que las interacciones que tenía con él ya no eran reales. ¿Me entiendes? Es como que realmente me sentí como mal. Ojalá tuviera capturas de eso pero perdí esa cuenta de Twitter y también Galera y varias personas de ahí borraron los tweets. Así que creo que no gano nada con decirles esto. Solamente tómenlo como una anécdota más de las cosas que hizo Galera. Como siempre, muchas gracias por llegar al final del video. Espero de corazón que les haya gustado y los veo en la próxima. ¡Suscríbete!